Historias olvidadas de la ciencia. Hoy presentamos Rosalind Franklin. Nació en 1920, en Londres, en un lugar llamado Notting Hill. Su padre, un banquero judío, quería que ella solo fuera una chica parada frente a un chico pidiéndole que la ame. Pero Rosalind solo tenía amor por la ciencia. Así fue que, en un mundo dominado por hombres, obtuvo un título en física, química y matemáticas en la Universidad de Cambridge. Luego viajó a París, donde aprendió todo sobre la difracción de los rayos X. Ya de vuelta en Londres, Rosalind comenzó a trabajar como investigadora asociada en el King's College, donde utilizó sus desarrollos y técnicas en rayos X para el estudio de las fibras del ácido desoxirribonucleico, que por suerte para la humanidad, lo abreviaron ADN. Allí, logró tomar la famosa fotografía 51, una imagen que contenía pistas vitales para descubrir la forma del ADN. Rosalind guardó la foto, ya que no confiaba en su compañero de laboratorio, Maurice Wilkins. Y lo bien que hacía. Mientras le revisaba los cajones a Rosalind, vaya uno a saber con qué intención, Wilkins encontró la foto. Y no tuvo mejor idea que mostrársela a sus colegas Watson y Crick, que hacía tiempo venían compitiendo por visualizar la estructura del ADN. La dupla incorporó a su búsqueda los datos de Franklin. Además, consiguieron un informe confidencial que Rosalind había enviado para evaluar y terminaron de atar cabos. En 1962, Watson, Crick y el amigo Wilkins recibieron el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN. Es el Nobel, no el Oscar. Ni Watson ni Crick nombraron a Rosalind en sus discursos de aceptación del Nobel. Igual ella nunca se enteró. Había fallecido de cáncer en 1958 a los 37 años. Hasta el final de sus días, expuso su cuerpo y su coraje de investigadora a los peligrosos rayos X. ¡Gracias!